Estrella Roja de Belgrado está dinamitando el mercado de fichajes 2023 y hoy en el canal vamos a hablar de los planes del proyecto de Dusko Ivanovich y por qué ha firmado ya a 8 jugadores en apenas 7 días. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Estrella Roja de Belgrado, mercado de fichajes y vamos a hablar del gran animador. Si el año pasado era Maccabi, que Maccabi llamó a todo el mundo, este año son Panathinaikos y Estrella Roja. Tenéis un vídeo en el canal, por cierto, hablando del plan que tiene Ergin Ataban para construir un nuevo equipo campeón en Atenas, un conjunto que ha sido campeón de Europa, uno de los más importantes de la historia de la Euroliga y hoy vamos a hablar de un proyecto que nos está sorprendiendo a todos. Ya el año pasado dejó sorpresas con lo de Campazo, con la llegada de Bildoza, bueno, con muchos de los nombres, estuvo muy cerca de poder entrar en playoff y este año parece que quede la mano de Dusko Ivanovic otra vez, quieren estar muy arriba. Yo os compartiré una teoría ahora que tengo, pero la verdad que un equipo que es capaz de firmar a jugadores de tanto nivel como Napier, Yago Dos Santos, Milo Stodosic, Rocas Giedraitis, Adan Hanga o Joel Bolomboi, está hablando de que es un equipo que va muy en serio. Y vamos a hablar de realmente lo deportivo como encaja, qué supone esto para la Euroliga y para el club, y un poco también pensando lo que es en el juego. Porque una cosa es sumar grandes jugadores y luego todo esto convertirlo en un equipo. Os leo por aquí abajo en comentarios porque este vídeo quiero que le llegue a mucha gente que se enganche a la Euroliga y vea que estamos a punto de vivir para mí una de las grandes Euroligas de la historia. Es cierto que hemos perdido a veces en Coffee Message, pero hay muchos nombres, la llegada de Billy, otros nombres que se están quedando en el mercado, jugadores importantes que dan el salto desde la EuroCup, el propio Yago Dos Santos que lo va a hacer en este caso de la mano de Dusko Ivanovic Estrella Roja. Bueno, pues os leo por aquí abajo en comentarios. Objetivo, 75.000 suscriptores, así que no te puedes perder nada de lo que vamos a contar. Bueno, lo primero es una teoría mía, que tiene que ver con el futuro. Yo tengo la sensación de que este año es más importante de lo que parece para muchos clubes. Recordemos que la Euroliga está hablando, ha habido un cambio además dentro de lo que es la organización, con la salida de Glickman, con la llegada de otros nombres, como Tiyunas también, para formar parte de lo que es el CEO de la Euroliga, sigue por ahí de Yambodiroga, y se está hablando de planes de expansión, de planes de crecimiento, no sólo para hacer una competición más amplia de 20, 22, 24 equipos, yo creo que el paso natural será ir a 20, después además del acuerdo acordado entre lo que es la Euroliga y la FIBA, que parece súper importante para el baloncesto continental, sino también el tema de las licencias. Recordemos que este año, por el tema de lo que está sucediendo en Rusia, Virtus, Valencia y Estrella Roja tienen una Wildcard, porque Partizan ya lo había conseguido. Es decir, se está buscando dar nuevas licencias, dar un crecimiento y una estabilidad dentro del proyecto. Y a mí me da la sensación, con algo de información, pero me da la sensación, de que en Belgrado están poniendo toda la carne en el asador. La llegada de Celco, los fichajes de Partizan, Kevin Panther, Lidey, está sonando en el momento que ahora ha volvido, parece estar muy cerca a Nicola Mirotic, y Estrella Roja, Campazo, Bildoz este año, el año pasado, y nombres, bueno, pues como todos los que os he relatado hace escasos minutos. Y es que la plantilla es un plantillón. De lo que había el año pasado, fijaros todas las salidas que han tenido. Campazo, Bildozza, Petrushev, que se queda en la NBA, Ollendobritsch, Virtus Bolonia, Bildozza, Panathinaikos, Campazo, Real Madrid, Ben Ventil, Hasan Martin, John Holland, especialmente este último no tanto, pero el resto ahí está. Está la duda de Nicola Ivanovic, que de momento no sabemos dónde va a jugar. Branko Lasi tiene un más uno, que yo creo que se va a acabar quedando, pero vamos, pasa de ser un titular a un jugador absolutamente circunstancial dentro del roster. Y es que en muy pocos días, fijaros la plantilla que han construido. Perímetro, Sabas Neypier, se lo quitan a Olimpio a Milán. Cuidado, eh, el equipo de Mesina tiene mucho dinero. Yago Dos Santos, una gran apuesta que viene a hacer una gran temporada en Radio Farul, me parece un paso natural para él, y me parece una buena oportunidad. De todos los que han fichado, igual es el que más me encaja. Milo Stodosi, que el regreso a su país de una leyenda, ex de Virtus Bolonia, lo acaban firmando. Mantienen a Nedovic. A nivel perimetral, Rocas Giedraitis, que sale de la Baskonia, Liga CB Euroliga, para firmar por este proyecto. Adam Hanga, que sale del Madrid y firma por Estrella Roja. Sigue por ahí Lazarevic, que creo que es un forca de Usco, le viene muy bien. Y en el interior, está por ahí en el 4, Mitrovic renovado. David Ovaez, que es un 3-4, no sé dónde ubicarlo. Y sobre todo, fijaros que 3-5 se ha firmado. Marcos Simonovic, que hace un fichajato, ahora vamos hablando uno por uno. Mike Tobi y Joel Bolombo. Y un jugador que está en la Final Four, que ha jugado la final de la Euroliga. Muchos nombres, ¿eh? Mucho tela y mucho nivel, ¿eh? Sinceramente. Y mucho de esto, por supuesto, también para poder hacer estas incorporaciones. Vamos por partes. Yo creo que, y todo esto con Dusko Ivanovic de entrenador. Que, bueno, ya sabéis que reconozco muy bien de su etapa en Vitoria. Gente también de Acevedo lo conocerá. Y yo tengo dudas de si esta plantilla va a ser 100% para Dusko. No lo sé. Ahora os lo voy a ir explicando caso por caso. A nivel perimetral, creo que ha ido a buscar lo mejorcito que podía firmar en el mercado. Y para mí, tiene un buen equilibrio. Se queda con Nedovic, que es un jugador un poco alocado. Pero ya no lo vas a tener como primera espada. Que a mí esto me parece súper importante. Firmas a un jugador veterano. Que si entiende que su rol es de veterano va a ir muy bien. Que es miro todo así. Lo que pasa es que mi duda es si él va a entender esto. Y para mí, dos jugadores a nivel perimetral para jugar juntos en el 1-2. Que son una barbaridad. Hablo de Saba Sniper, Yago Dos Santos. Jugadores con chispa, jugadores con tiro exterior, jugadores verticales. Jugadores de uno contra uno. Yago Dos Santos, jugador con que es pequeñito. Aprieta en defensa, muy activo de manos. Creo que es un perímetro muy bueno. Para mí, el plan ideal sería Neypier dos santos titulares. Como ha tenido dos santos a Juan Núñez en el equipo. Teodosic, siendo su suplente de los dos de cualquiera. Y tener a Nedovic un poco como ese sexto hombre. Ese juego revulsivo, anotador que te sale desde el banco. Pero es que fijaros que aleros. Rokas, Guedraitis, Adán Hanga. A Rokas lo conoce. Es su etapa en Vitoria. Y yo creo que le dio muy buen rendimiento. Especialmente en la primera temporada. Adán Hanga es el chico para todo este equipo. Como lo fue en el Real Madrid o lo fue en el Barça. Incluso casi en el propio Vasconia. Puede jugar en el 3. Pero puede jugar en el 2. Puede jugar de base. Incluso te da una polivalencia brutal. Es decir, se puede encontrar en un momento determinado. Que si quiere un quinteto alto. Mete Neypier, Hanga, Guedraitis. O mete Hanga, Guedraitis, Dazarevic. Y puede meter quinteto alto. Porque Rokas jugó su año. Lo actuó de dos muchos minutos. El año que estaba Simone Fontekio. Es decir, tiene aleros puros. Tiene un jugador muy de equipo como Adán Hanga. Y yo sinceramente a nivel perimetral le veo muy pocas dudas. Más allá de cómo se vaya a adaptar Miros Teodosic. Y cómo vaya a encajar con Dusko. Más allá de esto, creo que es acierto. Aquí mi duda está más en el interior. Primero, Davido Hachperde que va a jugar. Yo creo que puedo jugar en las dos posiciones. Y me da la sensación de que va a jugar más de cuatro. El ex de CSKA de Moscú. Que ha vuelto un año después. Luka Mitrovic. Que me parece el único cuatro puro que tienen. Que incluso ha llegado a jugar de cinco con él. Y aquí es donde yo tengo más dudas. Titularísimo. Marcos Simonovic. Este sí que yo no tengo ningún tipo de duda. Y creo que como Yago Dos Santos. Es el típico jugador que de la mano de Dusko llega a otro nivel. Yo esto lo tengo muy claro. En Montenegrino va a funcionar muy bien. Y mi duda es en el interior. Tiene dos opciones. El plan. Jugar más pequeño. Más ágil. Más rápido. Con Joven Bolomboi. Creo que es una buena opción en mercado. Que este año fue de más a menos. Con Olimpiakos acabó desapareciendo. Pero es un jugador que juega muy bien arriba. Que acaba bien en la Liup. Que es un buen intimidador. Porque no se le puede pedir muchas cosas. Pero la 2 o 3 que hace un poco Hassan Martin mejorado. Y por otro lado Tobi. Que a mí es el que menos me encaja de todos. Pero entiendo que lo que está buscando es un jugador que te solucione el 2 para 2. El juego de Estrella Roja. Sinceramente no espero que sea un alarde de creatividad. De sistemas muy enlazados. Este tipo de cosas. Yo creo que va a ser un juego muy libre. En el que los Yago Dos Santos, Ney Piertel, Dos Inmedo. Y van a jugar bloqueo continuo. Genero juego. Y a partir de aquí. Pues un rocas abierto para tirar. O un juego sin balón. Un hangar preparado para estar disponible y poder buscar una penetración. Un balón interior a Marcos Simonovic. Y un 2 para 2 con Tobi. Que yo creo que lo que están buscando. Que es este finalizador. Si vemos la versión que hemos visto en algún tramo del Barça. Sobre tenencia de temporada. Será correcto. No creo que veamos la versión de Slovenia. Porque tampoco hay ese nivel. Aunque todos si quieren se pueden llegar a entender una buena segunda unidad. Si le busca como un especialista defensivo. Un jugador que le dé veintitantos minutos. Lo veo complicado. Sinceramente. Viendo para mí cómo está la plantilla. A falta de nombres. Porque ha sonado Austin Hollings. Pues lo de Alex Poitras ya parece imposible. Y ha sonado también. Gente como Frank Gentil y Gina. Creo que ver. Neypier, Diago Dos Santos, Rocas, Guedraitis. Los tres juntos. Con Marcos Simonovic y Mitrovic. Me parece un quinteto pintón. Es cierto que en el 4 a mí me parece que les puede faltar algo. Pero la realidad es que tienen un gran 5. Grandes generadores. Buenos anotadores. Y aleros muy completos. Con lo cual. Creo que es un equipo candidato. No sé si a todo. Pero si absolutamente a muchas cosas. Para mí candidatos favoritos a play-in. Sería un fracaso que no entraran al play-in con esta plantilla. Creo que tendrían que intentar luchar por la sexta posición. Y veremos qué pasa. Pero la verdad. Que si con Dusko encajan. Les puede ir muy bien. También te digo. Dusko es un técnico muy especial. Si todos los que llegan. Llegan con la mentalidad adecuada. Perfecto. Si no. Sufrirán. Porque el año pasado había mucho jugador balcánico. Mucho jugador con mucho hambre. Mucho jugador que era flojito. Entre comillas. Pero que sabía que tenía que partirse la cara por el equipo para competir. Aquí hay muchos jugadores que ya han jugado sus mejores 50 partidos. Y esto. En el caso de Teodosic. Yo creo que Hanga no tengo muchas dudas. Pero Mike Tobey. Joel Bolonboy. Son jugadores. Que Nedovic. Vamos a ver cómo encajan todos dentro de este puzzle. La realidad es que ha sido impactante. Flipante lo de los fichajes de Estrella Roja. Me parece que no paran. Pero es que ha sido un momento. Yo desde el viernes que me fui de aquí. Hasta el domingo. Es que ha sido fichaje. 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 Todo lo que se movía. Lo fichan. Y ahora ya con lo de Yago Dos Santos. He dicho. Voy a hacer un vídeo. Porque creo que merece la pena pararse. Y analizar lo que está pasando con ellos. Lo dicho. Todo contado. Repasado y analizado. Suscripción para aquí abajo. Y la membresía. Si quieres ayudar a este canal. Para que siga creando contenido de la mejor manera posible. Es un. Nada. Que va a dar una cerveza al mes. A cambio de contenido semanal exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.